¡Llámano, chico! ¿Quién pega ahí conmigo, mami? ¿Quién pega ahí conmigo? Yo quiero estar pegadito contigo ¡Pégate, muchacha! ¡Pégate! Yo quiero estar pegadito contigo Cuando para ser por mi lado Con tu ritmo caminar Esta forma de mirar me provoca tantas cosas Que no puedo ni explicar ¡Ya tú lo ves! Yo quiero estar pegadito contigo Yo quiero estar pegadito contigo Cuando para ser por mi mente Quieres toda mi ilusión Y hasta pierdo la razón Si me miras dulcemente Desbordas mi corazón ¡Ya tú lo ves! Yo quiero estar pegadito contigo 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 ¡Gracias!